Y como Gregorio se quejó de mí, pues parece que sí me van a despedir de mi trabajo. Así que prepárense para regresarnos a David. Ay, no puede. ¿Por qué no hablas con el señor Smith? ¿Por qué no puede que deslazarte de mentiras que seguramente Gregorio le cortó? Ay, Camila, sería terrible que perdiera su trabajo. Es que si tuviéramos dinero sería más fácil. Camila podría conseguir con carne otro trabajo ya. Pues sí, pero ese no es el caso. Así que está en sí, eso es para todos. A ver, ¿qué hacemos? Lo siento. Me va a desculpar, don Gregorio, pero ya Katherine tiene un compromiso con otro de nuestros invitados. Pero hay otras chicas.